Visita digisani.com y consigue tus monedas para FIFA Ultimate Team. Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato. Código de descuento SEBA para un 5% OFF. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. En esta oportunidad quiero compartir algo que observé el día de lanzamiento de PES 2016 en Argentina. El efecto sudor. Miren como esas gotas de transpiración comienzan a gestarse arriba de la ceja y comienzan a deslizarse dejando su huella sobre la cara de cada uno de los jugadores. Realmente es un efecto muy bueno, algo nuevo que lleva al juego, aunque reconozco que influye muy poco en el gameplay, pero es algo nuevo, lo cual me parece que es un aporte que se va a mantener a lo largo de toda esta saga y sin duda es un muy buen detalle. Amigos, los invito a romper el botón de like, suscribirse al canal para más información. Recuerden que si quieren comprar juegos digitales de Playstation, en la descripción del video van a encontrar a quien comprarle. Amigos, esto fue todo. Like, suscribirse y muchas gracias. Gracias.